Unida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Trisa y veras solada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Se mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Volví a nacer La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer La esperanza triunfó